Si me siento confundido Poco afligido Me dejaste en la pobreza Si supieras cuánto sufro Ya no siento lo tupido Me dejaste en la barranca Ya no quiero estar contigo Estoy muy confundido Ya te siento turulata ¡Ay! Va dedicado para Don Chello Si me siento confundido Crees que estoy perdido Por culpa de tu vaqueza Mira bien, estoy rendido Poco afligido Me dejaste en la pobreza Si supieras cuánto sufro Ya no siento lo tupido Me dejaste en la barranca Ya no quiero estar contigo Estoy muy confundido Ya te siento turulata Ya no quiero estar contigo Ya te siento turulata Ya déjame y acaba mala De una vez con estas penas Ya no quiero estar contigo Ya te siento turulata Ya déjame y acaba mala De una vez con estas penas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!